Este incendio intencional en un centro de salud. Sí, es uno de los temas con los que arrancamos este noticiero para hablar de lo que hicieron estos vándalos. La semana pasada tuvimos que hablar de una escuela donde incendiaron tres aulas. Ahora fue este centro de salud en Guaymadem. Es el número 14, en Pedro Molina, que sufrió un gran incendio y las pérdidas son totales. Bueno, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo este domingo a la 1 y 15 en Bolivia y Granaderos de ese departamento y fue provocado por estos delincuentes. Según informó la policía, algunos sujetos ingresaron al establecimiento, hicieron un boquete y provocaron el incendio en una de las oficinas antes de escapar del lugar. Quienes trabajaron allí fueron los bomberos que constataron que las pérdidas fueron totales. Inadaptados hicieron un boquete y provocaron un incendio en un centro de salud del departamento Guaymallén. La semana pasada sucedió lo mismo en una escuela, ahora le tocó a la salud aquí en la provincia de Mendoza.